Buenos días Vladimir. Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien hermanito, gracias por permitirme conversar contigo como siempre. Fuerte abrazo. El placer es mío, el placer es mío y más un día tan movido como hoy, una semana tan movida en todos los aspectos acá en Estados Unidos y también fuera del país, porque hablabas de México y ayer justamente entrevisté a personas que estuvieron en ese centro de detención y bueno, más tarde, si nos da chance, también podemos conversar sobre eso. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Trump. La gran pregunta, ¿qué nos hacemos? Bueno, ya sabemos lo que va a pasar el día de hoy, es decir, en el sentido de que aunque no sabemos realmente cómo se va a dar, digamos estructuralmente, pero bueno, hoy va a ser diputado de los cargos. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Es factible que Trump realmente pueda, si es declarado culpable o no, igualmente lanzarse a candidato presidencial? Sí, la respuesta sí. Los expertos, los abogados criminales y los abogados que se encargan de las defensas penales indican que si incluso siendo condenado, siempre que por supuesto se encuentre ya luego en libertad para el momento del proceso de la elección, no hay nada que prohíba que Trump pueda lanzarse como candidato. Así que la primera gran interrogante ya está respondida. Ahora, la segunda es muy interesante porque analistas políticos de Estados Unidos dicen que el presidente Trump está por primera vez con mucha fuerza caminando en dos aguas, con muchos asesores, está haciendo, está llevando al pie de la letra lo que dicen sus asesores, cosa que normalmente no se lo vemos a Trump, ¿no? Y es básicamente cómo resolver en paralelo lo judicial y lo político para generar un capital que le beneficie y no necesariamente que le perjudique. Y esto es lo que estamos viendo en este momento en torno a un a un enjuiciamiento penal contra el primer presidente o expresidente de los Estados Unidos a la historia que haya ido penalmente ante un tribunal y que el presidente desde ya te puedo decir ha sabido capitalizar. Uno pudiera creer que no, pero ha sabido desde el principio. Incluso hay una toda una puesta en escena, por ejemplo, casos como el video que grabó desde Mar-a-Lago antes de abandonar su residencia, su mansión en Mar-a-Lago, pidiéndole apoyo económico a sus seguidores. En menos de 24 horas ya había conseguido 4 millones de dólares. Luego vimos un despliegue en el que diversos cientos de medios de comunicación estaban a las afueras de Mar-a-Lago, incluyendo justamente para el que yo trabajo los helicópteros allí cubriendo esta famosa caravana que parecía más una caravana presidencial que otra cosa. El presidente con su ventana abajo saludando a las personas. Luego el presidente se pudo haber montado en cualquiera de sus jets privados pequeños. No, se montó en su jet más grande, en el 757, aterrizando en la guardia. Es decir, hubo un despliegue tan tan fuerte que hoy en día de lo único que se habla es de Trump y esto le beneficia a él económicamente, que por cierto, Trump está bastante afectado económicamente por su por su iniciativa con el Trump social, que no sirvió para nada. Eso es una realidad, que es esta red que iba a reemplazar a Twitter para los que no la conocen. Y bueno, no solamente económicamente, sino políticamente y por qué no jurídicamente a ver cuáles van a ser las invitaciones de cómo han manejado el proceso de la defensa. Sí. Ahora, Vladimir, definitivamente esto ha sido más bien favorable, como has comentado, a su, digamos, a race popular. Ahí, ¿cómo quedarían otros candidatos o precandidatos, como es el caso de Ron DeSantis, que era el que se perfilaba incluso por encima de Trump? Es una excelente pregunta, porque Trump se disparó totalmente. Las encuestas se disparó. Incluso hay encuestas de medios de comunicación que abiertamente han estado en contra de Trump y ellos hablan de hasta 56 por ciento de favoritismo hacia el expresidente Trump contra veintitanto por ciento de DeSantis. Es decir, DeSantis está muy lejos en las encuestas. Ahora, siempre te lo he dicho, en la política nada es estático, todo es elástico. Cualquier cosa puede cambiar. Cualquier cosa puede cambiar. Y de acá a las elecciones del año que viene hay mucho trecho que caminar. Pero, al menos en este momento, Trump tiene un booster, una especie de impulso importante. Pero, ojo, el riesgo legal para Trump continúa. Para los que hay detalles en el proceso de investigación que algunas personas desconocen. Lo primero que hay que entender en contexto es que, en efecto, hubo un pago de 130 mil dólares hacia una actriz de cine para adultos por parte del abogado de Trump. Trump, en el 2016, él pagó estos 130 mil dólares para comprar el silencio de Stormy Daniels, quien presuntamente tenía una relación extramarital con Trump. Trump ya estaba casado con Melania, fue en las previas de su lanzamiento de la candidatura, y ella, cuando él va a lanzarse, ella decide salir a vender la exclusiva a un medio de comunicación. Cuando va a vender esa exclusiva, entonces Trump se entera y, digamos, esto todo dentro de la escasa información con la que se cuenta, estamos explicando el contexto. Y su abogado se encargó de organizar el pago. Y no solamente a ella. Tengo información acá de Fox News. Entonces, aparte de Stormy Daniels, también se le pagó a la ex conejita de Playboy, ella se llama Carrie McDougall, se le pagaron 150 mil dólares. Es decir, no estamos hablando de un caso, al menos dos de los que se conocen. Y, para aquellos que dicen, esto es un juicio político, una cacería de bruja, etcétera, les quiero decir, el propio abogado de Trump, que se encargó de pagar, estuvo en prisión tres años por pagar. Por pagar esto. No es un soborno, ¿no? Pero comprar el silencio de estas chicas, ¿no? De estas personas. Así es. Entonces, digamos, ¿hay una causa, una presunta causa allí? Tú adelante. No, no. Quería comentarte, Vladimir, que efectivamente, claro, hay que tomar en cuenta también que, en teoría, y es una de las cosas que se está investigando, es que este dinero era proveniente de la campaña electoral. Y justamente es por eso que es juzgado, o Trump va a ser juzgado, porque habría utilizado dinero de la campaña electoral. De eso va a depender cuál es el nivel de complicación legal que va a tener Trump. Trump tiene, hasta el momento, entre 30 y 34 cargos en su contra. No se conocen hasta el momento. El fiscal del Distrito de Nueva York no lo ha publicado. Han sido muy cuidadosos, con guante de seda han tratado este caso. Incluso, hace dos semanas ya esto debería haber ocurrido, se retrasó dos semanas más, justamente por lo cuidadosos que tienen que ser. Porque, bueno, Trump no es una persona normal. Estamos hablando de un expresidente de la nación, y que más allá de que cuente o no con el apoyo de las personas, independientemente de eso, representa la institucionalidad de la nación. Entonces, lo que tú decías es determinante. ¿Por qué? Porque, aunque no se conocen los cargos, las preguntas que hay ahora sobre Trump son, más allá de si en efecto hubo no dinero que se le pagó a estas personas, o por lo menos a Daniel, que sí fue así, más allá de eso hay dos escenarios posibles. Uno, si el presidente utilizó fondos de las campañas, allí estaría metiéndose en un problema muy, muy serio, y pasaría de una, digamos, de un delito menor a un delito un poco mayor que se llama felonía acá en Estados Unidos, por los cuales uno podría ir preso hasta por cuatro años. No es el escenario probable para Trump, pero está allí. Y la otra opción es que él haya utilizado los fondos de la organización Trump, que por cierto, una organización que ya fue condenada, por cierto, por el mismo juez que está viendo hoy a Trump, porque son las 8 y 27, en 9, 10, 11, 12, una, en unas cinco horas, el presidente Trump va a estar entrando en la corte del distrito de Nueva York. Pero la otra opción es que él haya tratado de hacer parecer estos pagos, porque eran mensuales. Él decidió hacer como unos pagos separados al abogado, tratar de disfrazarlos para legalizar esos pagos. Si eso ocurrió, entonces el problema legal es mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el escenario para hoy? Muchas personas dicen, ¿qué va a ocurrir hoy? Bueno, hoy vamos a ver a un Trump saliendo de la Trump Tower con un apoyo bastante importante. Conozco personas de acá, de Florida, que se han ido a agarrar un avión para ir a protestar a favor, en su inmensa mayoría. Algunos en contra, por supuesto. Él saldrá en su caravana con el servicio secreto que lo protege. No se sabe por qué lado del distrito, del edificio, del distrito judicial de Nueva York va a entrar, pero se va a presentar y hay varias opciones. La primera, se cree que no va a ser esposado. Se cree que ni siquiera se le va a tomar el famoso mugshot, que es la fotografía para todos aquellos que están siendo enjuiciados penalmente. Y que, perdón, me interrumpa que es público. Normalmente esta fotografía es pública. Se hace pública para todos. Sí, se espera. Normalmente se toma el mugshot y unas 24 horas a más tardar se hace una nota de prensa. Los PAO, los jefes de información de los juzgados, se encargan de enviar este material. No se cree que eso vaya a ocurrir y no se cree que se quede preso hoy. Lo que se cree es que cuando él se presente ante el juez, él pague una fianza, porque obviamente estamos hablando de delitos que en efecto están allí, pero son menores. Entonces él tendrá que pagar no sé cuánto dinero y se va a llevar a cabo. Ha sido tan cuidadoso, Sergio, que el día de ayer el propio juez antes, muy tarde, casi en la noche, habría confirmado que los medios de comunicación no vamos a poder estar dentro del lugar, no vamos a poder transmitir, que normalmente uno lo puede hacer porque son juicios públicos, pero en este caso, siendo un expresidente, no se va a poder transmitir. Solamente se le está permitiendo la entrada a cinco fotógrafos, quienes van a estar antes de que comience la lectura de los cargos, ¿qué es lo que nadie sabe? Lo que todos estamos esperando es saber cuáles son los cargos y que se pueda conocer esa información. Obviamente se va a conocer en algún momento, pero definitivamente no lo vamos a conocer en este momento. Luego hicieron la idea, y perdónenme, capaz que ya te explicaste todo esto, pero quiero hacer como una especie de cronología para que le metamos a la política. Luego, se espera que el presidente Trump, el expresidente, cuando pague la fianza, se monte otra vez en su gran 757 y vaya a parar muy cerca de tu casa, porque a mí me han dicho, Sergio, que tú vives muy cerca de Mar-a-Lago, ¿no? No, no tanto, no tanto, no tanto. Pero va a ir a parar a Mar-a-Lago en Florida, que es su residencia permanente, afortunadamente ha tomado Florida como su lugar, y hoy en la noche se espera que salga en vivo una transmisión multitudinaria, así que el juego político, digamos, el bate y el equipo ya está todo listo para que él lo tome esta noche, y veamos cómo él va a capitalizar, si es que va a ser así, va a capitalizar algo que ha sido sumamente criticado y cuestionado acá en los Estados Unidos, como el pago y el soborno a esta mujer. Ahora, Vladimir, si es encontrado culpable, ¿por qué todavía puede llegar a ser presidente o candidato, por decirlo? Porque la Constitución no lo prohíbe. Si tú eres declarado culpable y tú pagas la condena que tengas que pagar de la manera como la tengas que pagar, puedes ser candidato y llegar a ser presidente del país. Así de sencillo. Suena raro, suena extraño, nunca ha pasado en la historia. Este es un país, a mi modo de ver, siempre ha sido un país de presidentes, en general no todos, virtuosos, presidentes que no tienen rabo de paja, pero, Sergio, estamos hablando de Trump, pero podemos ponernos a hablar del conflicto de intereses de Hunter Biden cuando Biden era vicepresidente de Obama, o el manejo de estos documentos clasificados de Trump, de Biden, de Mike Pence. O sea, hay elementos. Podemos hablar de lo que ocurrió con Clinton y con Monica Lewinsky. Quería consultarte acerca de ello, Vladimir, porque justamente alguien comentaba por aquí, y es verdad, dicen que el tema de Clinton fue hasta más escandaloso, fue más mediático en su momento, porque no le pasó nada a Clinton. Bueno, hay que recordar. Algunos dicen que fue más grave, incluso. Sí. Algunos dicen que fue más grave, porque además el caso de Clinton, ella era un asistente de la Casa Blanca, y en funciones, siendo presidente, tuvieron esta relación, ella dio las indicaciones de lo que ella estuvo haciendo con él, etc. Y la diferencia fundamental está en que Clinton no pagó soborno. Él no pagó. Y ella fue bastante, digamos, yo digo yo, valiente en salir a dar su, a explicar lo que estaba ocurriendo, y Clinton fue enjuiciado políticamente, porque hay dos tipos de juicios, legal, jurídico, y después tienes el político, y pues resultó absuelto algo que muchas personas critican que haya ocurrido de esa manera. Pero la razón por la cual él no fue preso es porque, y perdóneme que sea tan práctico, bueno, la práctica no es ilegal que tú tengas una relación con otra persona, sea o no, aunque no sea ético, sea o no dentro de tu matrimonio. Pero, digamos, más allá de lo ético, si vamos a lo legal, a lo jurídico, el problema que tiene Trump no es que haya tenido una relación con estas dos personas, o con quién sabe cuántas más. El problema de Trump es que él pagó para comprar el silencio, y más allá de eso, insisto, no es el haber pagado, porque eso también puede ser un acuerdo, normalmente se hacen estos acuerdos y no tienen por qué ser ilegales. El problema que se quiere identificar es de dónde salió y cómo se registró ese dinero. Si fue registrado de una manera en la que fue legal, pues no va a haber ninguna situación. De hecho, el equipo del presidente Trump, del expresidente, dice que ellos no tienen ningún temor, ellos creen que él va a salir airoso de esta situación, sienten que la victoria está allí, porque sienten que el expresidente no cometió delito. Así que vamos a ver qué ocurre. Yo creo que yo me voy por esta versión de los abogados, es decir, yo no sé si cometió o no un delito, porque yo no soy el juez, tampoco estoy en el jurado, pero digamos, viéndolo desde afuera, creo que efectivamente esto va a sencillamente a ser parte de esta investigación, pero creo que más bien va a formar parte de este show, por llamarlo de alguna manera. Sí, y fíjate, cuando tú hablas de show, ahí entramos en algo distinto. Digamos que en el hecho puntual del presunto delito, yo creo que no hay mayor cosa que hablar. Es decir, está eso allí y vamos a ver hasta dónde va a llegar. Este es un problema que tiene años investigando la Fiscalía del Distrito de Nueva York, por lo menos, imagínense, desde el 2000, yo creo que desde el 17 ya estaban formalmente haciendo este tipo de investigación. Pero lo que a mí sí me preocupa, y esto lo quiero decir con muchísima responsabilidad, y yo he comparado a Trump con otros líderes de América Latina, entre ellos, por ejemplo, a Uribe. Ojo, yo no estoy comparando con las cosas, lo que está ocurriendo con Trump, con Uribe, pero ¿a dónde voy? Una de las cosas que me preocupa a los presidentes, que tienen mucha, la personalidad es muy fuerte, que son muy dominantes, que casi que rozan en el mecenismo, es que terminan convirtiéndose en una institución en sí mismos. Y lo que me preocupa es que el presidente Trump, una de las cosas que ha vendido en la idea, en la mente de la gente, es que él está siendo juiciado por una razón política. Y, de hecho, el 96%, si mal no recuerdo, de los republicanos consultados opinan que él está yendo a juicio por una razón política. Y eso no es verdad. Insisto, su abogado estuvo tres años preso por cuadrar estos pagos. Hay un hecho concreto. ¿A dónde quiero llegar? Lo que me preocupa de una persona como Trump, me preocupó cuando fue candidato, me preocupó cuando fue presidente, y ahora me preocupó el 6 de enero, aquel asalto del Capitolio, y me sigue preocupando en este momento, es que aunque yo puedo coincidir con algunos elementos que el presidente, en lo que él cree, expresidente cree, y me parece que va a ser interesante una campaña presidencial con él, lo que me preocupa es que él a veces es muy ligero a la hora de hablar y daña a las instituciones del Estado. Las instituciones federales, las instituciones jurídicas, los tribunales del Estado son muy serios. En general son muy serios. Aquí las decisiones no son como en Venezuela, que son shows bananeros de unos tipos que montan un circo y se acabó. Aquí son muy serios a la hora. Bueno, tan serios que, fíjense lo que les estoy diciendo, ni siquiera se conocen públicamente los cargos, se está cuidando todo lo que se puede cuidar, se le está dando todo el derecho a la justicia que se le tiene que dar, o a la defensa, y me preocupa que cuando el presidente da estos discursos hace que la gente crea menos en su institucionalidad. Y este país es caracterizado por tener siglos de estabilidad jurídica, de estabilidad y libertad, de poderes del Estado, de independencia, y sigue existiendo así. Entonces, yo creo que dentro de su afán por la política y por el control del poder, que eso es válido, eso es perfectamente legal, a veces se le va la mano o se le va la lengua y termina dañando al país. ¿Por qué lo comparé con Uribe? Porque Uribe se convirtió en una institución en sí mismo. Aunque él no tuvo ningún tipo de hecho, digamos, delictivo como el que presuntamente se le está acusando a Trump, pues bueno, llegaba a puntos en que Uribe competía con la propia institucionalidad de Colombia y la hizo debilitarse. Yo creo que hoy en día la estructura jurídica de los Estados Unidos está debilitada, entre otras, por este tipo de acusaciones. Así es, aquí te consultan, te preguntan, bueno, ya comentaste un poquito acerca de ello, pero te consultan y no se favorece en todo caso a Ron de Santis por lo que vemos, no. Por ahora no, por ahora no. Fíjense que Ron de Santis fue tan cuidadoso. A ver, fíjense que interesante es este país. Nosotros, este país tiene 50 estados y cada estado es federado, cada estado tiene su constitución, yo les he explicado, cada gobernador funciona como un presidente, ¿no? Estando Trump en Florida y teniendo la acusación en Nueva York, Nueva York manda una orden para Florida, para que Florida extradite, así es el nombre, como si fuera otro país, extradite al expresidente Trump a Nueva York. Bueno, de Santis dijo, no señor, yo no me voy a meter en eso, yo no voy a extraditar absolutamente a nadie y así ocurrió y cuando yo escuché un de Santis diciendo eso, escuché un de Santis hablándole a los partidarios de Trump, diciéndole, hey, yo no estoy ni contra el expresidente ni contra ustedes, yo soy un republicano de los más fuertes, de los más verticales y bueno, yo voy a estar aquí. Yo creo que él está tratando de cuidar su capital político y eso es bueno. Ahora, insisto, para mí la partida política no está cantada para el partido republicano. Sí, hasta el momento sería un Trump el candidato definitivamente, pero en un año hay maneras muy sencillas para que de Santis retome. Por ejemplo, ayer tú hablabas más temprano de la aprobación, de la firma, no la aprobación, la firma del nuevo decreto que permite portar armas sin el debido o cargar armas sin el debido porte o permiso legal acá en Florida, pero también se aprobó otra ley para seguir reduciendo los tiempos y los lapsos para poder abortar. Vemos a un de Santis que acaba de emitir una orden para también el fiscal del distrito de Florida para que investigue incluso penalmente a los miembros de la directiva de los administradores del área de Disney por toda esta investigación y esta pelea que se ha llevado adelante. Entonces, él tiene mucha tela, mucho material de Santis como para ponerse de tú a tú con Trump y decir, bueno, sí, mira, tú eres esto, pero yo he sido tan radical o más que tú con esto, 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 esto y esto y con eso ganar el favoritismo de los republicanos. Lo que pasa y con esto cierro la idea es que, no sé si tu lectura es igual a la mía, de Santis no le llega ni a los pies en carisma a Trump. De Santis yo sí creo que ha hecho mucho más que Trump a mi modo de ver en términos de radicalismo y en términos de volver a lo conservador, de Santis le lleva una morena a Trump, pero en términos de figura política de ese de ese de political appeal como dicen appeal que debería tener no lo tiene como lo tiene el presidente Trump. Así es, así es. Por cierto, quería hablar, vamos a seguir hablando, pero es que alguien comenta aquí, me lo ha dicho varias veces que te dejé hablar. Creo que, recuerden que de pronto por la señal a veces se entra un poco más tarde Vladimir y pareciera que yo lo interrumpo, no es así. Por si acaso hay personas que están viendo esto y de repente ven como que se monta una conversación con la otra. por si acaso, no es que no lo estoy dejando hablar, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esto es una pausa. Yo soy el que no dejo hablar a ti. ¿Cómo? Yo soy el que no te dejo hablar a ti. No, 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 pero digo, por si acaso, creen que yo lo estoy interrumpiendo porque eso puede ocurrir con el tema este de las plataformas. Vladimir, justamente, pues ya para cerrar este tema de Trump hoy, bueno, ahí habrá seguramente todo a una, bueno, de hecho, hay una cobertura bastante mediática, ¿no?, en torno a todo este caso de Trump y la gran pregunta que mucha gente se hacía era si realmente a Trump le van a colocar un uniforme naranja. Naranja, no, no va a pasar. Eso no va a pasar. Además, como les digo, muchas personas pensaban que él iba a ser esposado y la decisión del juez es que no tiene sentido porque Trump además está resguardado por nada más y nada menos que el servicio secreto. Trump no puede salir a la esquina sin el servicio secreto. Por lo tanto, nada de eso va a pasar, ni un uniforme naranja, ni mi esposado, probablemente la fotografía tampoco salga y lo que tú dices es cierto, absolutamente todos los medios de comunicación en este país y acá tengo el televisor, no sé qué están pasando, pero si yo muevo sin temor a equivocarme, mira, ahí está, sin temor a equivocarme, va a estar Trump allí porque no hay manera, o sea, este es el tema principal. Ahí se veía que decía special report, es que todos están en cobertura permanente sobre el tema de Trump, yo mismo voy a estar trabajando este tema el día de hoy, no importa que estés o no estés en Nueva York, todo el mundo está pendiente de eso, pero ojo, digo todo el mundo sí, en general, pero cuando salimos de la frontera, bueno, si nos vamos a Europa, fíjense qué interesante cómo las cosas comienzan a cambiar, hay dos grandes temas, el tema de Trump, o hay tres grandes temas, el tema de Trump, el tema de la decisión de la OPEP para reducir la producción, lo que va a disparar los precios del barril del petróleo y pueden incrementar la crisis exactamente financiera acá en los Estados Unidos en paralelo a acuerdos comerciales entre por ejemplo Brasil y China para reemplazar el dólar por la moneda china y algo que a los europeos les está dando muy de cerca, están muy atentos, es que a partir de hoy Finlandia pasa a ser parte de la OTAN y Finlandia es un país fronterizo con Rusia. Ahora, si dejamos Europa atrás y nos lanzamos a América Latina, bueno, en América Latina nos vamos al drama que están viviendo los familiares y los inmigrantes que están en la frontera con México, les puedo decir, ayer recibió una llamada y me decía una persona, una fuente confidencial que incluso estaban pensando, estaban tratando de volver a pasar el puente y tratar de protestar pacíficamente porque Sergio, ya van nueve días y todavía ni siquiera los cuerpos se les han entregado a los familiares, nueve días, esos cuerpos incluso, tuve ayer oportunidad de entrevistar a varias personas en frente, en todo el frente de este lugar de detención que ya está cerrado y está acordonado por las fuerzas militares mexicanas y en la injusticia es fatal de lo que está ocurriendo allí, entrevisté dos, tres personas que también estuvieron dentro del centro de detención. Ahora, te vas de México, sí, están pendientes y me decían, es que el problema es que ahora con lo de Trump todo el mundo se va a olvidar de los inmigrantes por lo menos dentro de las próximas dos semanas porque así son los medios de comunicación, pero entonces comienzas a bajar y te consigues con países otra vez como El Salvador que siguen con este tema de lo de las maras, bajas a Venezuela con el show que tienen, el circo que tienen con el tema de la corrupción y así sucesivamente. Es decir, el mundo se sigue moviendo pero sí, sin duda alguna la figura de Trump está allí en todos y prácticamente cada uno de los medios de comunicación, por supuesto nacionales en todos e internacionales en casi todos. No sé por qué alguien comenta o ha preguntado ya varias personas aquí acerca del caso de Disney que si puedes explicar un poco mejor, por favor. Disney tenía un distrito especial que controlaba hace más de cinco o seis décadas. ¿Qué significa el distrito especial? Cuando se creó Disney en Florida, el famoso World Disney World, el gobierno de Estados Unidos en su oportunidad y lo ha hecho con varias compañías muy pocas, creo que un par de ellas, les entrega el control administrativo del terreno. Estoy hablando no solamente del área de los parques sino todo lo que hay alrededor. ¿Qué significa control administrativo? Tienen como una especial alcaldía especial. Disney tenía su propio alcalde, su propia policía, sus propios bomberos, todos los servicios incluyendo generación de electricidad, el tratamiento de agua, todo. Dígame. Permíteme comentarlo, Emírica, que hay que recordar que en ese sector no había nada previo a la llegada del equipo de Disney que fue cuando se creó justamente el Magic Kingdom que fue el primer parque en construirse y claro, a raíz de la llegada de Disney a esa zona que repito era nada era un era pantano y bueno, nada, era nada después se creó Disney y a raíz de eso bueno, ustedes han visto cómo ha crecido Orlando precisamente a raíz de lo que fue eso en la década de los 60. Que lo debe Orlando Orlando es Orlando por Disney tú sacas a Disney de Orlando y hasta ahí llegó la ciudad bueno, ya han ido cambiando de rubro pero sin duda alguna Orlando le debe su vida a Disney igual que Kisimi pero y aquí lo tengo el Ready Creek se llamaba o se llama el distrito especial lo administraron por décadas y llegó un momento incluso por ejemplo Disney no le pagaba impuestos a la ciudad de Orlando ni a Kisimi y estaba en Orlando y en Kisimi porque es tan grande el parque que está entre dos ciudades o los parques que están entre dos ciudades y bueno llegó a partir de la decisión de la directiva de Disney del CEO de Disney el presidente de Disney de estar en contra de las políticas de Ron DeSantis en torno por ejemplo a la ley Don't Say Gay a la indoctrinación de los estudiantes el Woke Up Act etcétera que puedo explicar si eso quiere saber más sobre eso también podemos explicarlo bueno Ron DeSantis dijo ok ustedes van a meterse en esta pelea política esto no es retaliación pero entonces vamos a poner todo a su justa dimensión ustedes tuvieron la oportunidad por décadas de controlar esto ya no se justifica ya es hora de seguir adelante y además dice DeSantis habían denuncias de falta de gerencia correcta en la administración incluso la seguridad de quienes se encargaban del tema turístico entonces saca a la junta directiva de este distrito especial crea una junta ad hoc que inició hace menos de un mes comenzaron la investigación y el día ayer el propio Ron DeSantis y tengo información publicada por nuestro sitio web demandó al propio a investigadores del propio distrito de Florida para que investiguen civil e incluso penalmente a la junta directiva en torno a posibles negligencias que hubo allí ¿cuáles son las implicaciones de este movimiento de DeSantis? bueno inmediatas ninguna los parques van a seguir funcionando nadie está pensando en sacar esos parques de allí las diferencias están en que bueno los impuestos que se supone que iban a parar a este distrito no es que no pagaban sino que ellos mismos se pagaban los impuestos van a ser pagados ahora a este distrito especial pero ya controlado estatalmente y ellos ahora se tienen que encargar insisto del control de las vías de las arterias distintas arterias viales de la policía de los bomberos entre otros así es bueno aquí comenta alguien que lo acaba de publicar dice infectos los efectos ya se ven en las calles las resucias de gente pidiendo plata domingo bajo puentes esto afecta bueno yo no lo he visto y perdóname que te interrumpa yo no lo he visto en el área de Disney eso se ve las personas pidiendo dinero en las calles sobre todo en downtown se ven todos los downtown de los Estados Unidos y basta para basta darse una vuelta por ejemplo en Los Ángeles que es donde hay más de 180 mil homeless viviendo en las calles y en carpas en Los Ángeles por ejemplo no por defender no estoy defendiendo a DeSantis pero al menos el área de Disney se mantiene exactamente igual hasta el momento pero sí yo comparto el temor de que al pasar a ser una administración estatal a pesar de que las carreteras son bastante decentes en este estado se disminuya la calidad de la vialidad y de los servicios públicos alrededor de los parques en eso estoy de acuerdo pero que sea un hecho no es así y lo conozco de primera mano paso cada 15 días paso por los parques paso por las arterias viales del complejo de Disney y siguen exactamente igual y es que es lógico acaban de terminar no ha pasado absolutamente nada hasta el momento y es difícil ver a personas pidiendo dinero en las calles porque en los semáforos en el área del complejo de Disney muy pocos lugares tienen semáforos la vialidad está muy bien establecida como para no tener mucho tráfico y bueno vamos a ver insisto qué es lo que va a ocurrir Vladimir bueno gracias como siempre por permitirnos conversar contigo como todos los martes y bueno hoy a la espera entonces de lo que será esta la noticia por lo menos la noticia del año no sé si de la deja pero el año es bueno ya esto va a los récords incluso hasta el Guinness él se llevara hasta uno de ser el primer presidente de la historia de los Estados Unidos a ser enjuiciado penalmente qué manera de entrar en la historia política y en la historia del país pero bueno vamos a ver qué va a ocurrir Trump va a seguir adelante y esta noche estén muy atentos porque va a hablar y vamos a ver con qué viene él está listo y preparado para contraatacar vamos a ver cómo lo va a manejar está esperando ese momento yo creo que definitivamente yo creo que va a ser el gran momento de Trump recuerde que luego de lo que fue su silencio en las redes sociales y utilizando solamente su propia red social a pesar de ello él ha seguido presente y bueno Trump es Trump y sigue adelante cae y se levanta cae y se levanta esa red social de Trump tú sabes cuánto dinero ha perdido el hombre ha perdido 700 millones de dólares fue y ha sido prácticamente si no el peor uno de los peores fracasos económicos y políticos que ha tenido Trump en su historia no le funcionó tan es así que regresando al pajarito azul de Twitter ¿por qué no le funcionó? y no le funcionó porque la estrategia fue muy mala desde el principio yo lo comenté para tú poderte meter tenías que hacer listas de espera y no sé cuántos meses tenías que para poderte registrar y por supuesto la gente hoy en día no le no espera absolutamente nada pero bueno vamos a ver qué ocurre esta estela que pica y se extiende y el martes que viene pues obviamente vamos a estar hablando del recap de todo lo que ocurrió esta semana con Trump así es gracias Nademir como siempre un fuerte abrazo seguimos en contacto otro para ti Sergio que Dios me lo bendiga a todos y feliz día vale amén gracias